Buenas noches, profesor. Marco Quezada para Verardo Herrera.com de Costa Rica. Profesor, si me permite salirme un poco del contexto del juego. Se están terminando las ligas en Europa. Muchos jugadores están quedando libres. Ya viene el proceso del mercado de jugadores. Y también hay rumores. Hay rumores de que este va para acá, va para allá. Ha estado en la palestra el nombre de Keylor Navas en el Inter de Miami. ¿Cuál es su opinión? ¿Lo ha tenido usted su currículum dentro de...? No, no hace falta porque son arqueros de mucha trayectoria y de mucha jerarquía. Pero bueno, vale la aclaración porque en las últimas semanas han circulado varios nombres. Y también han circulado nombres de otros arqueros. Primero que en este momento, cuando queda alrededor de dos meses para que reabra el libro de pases, no estamos pensando en esto. Y en todo caso, tampoco estamos pensando en traer o en reemplazar a nuestro arquero. Nosotros tenemos un gran arquero, un gran capitán. Y a menos que él le surja alguna posibilidad de irse al exterior, que desconozco y que obviamente, si es mejor para su futuro, él lo evaluará. Nosotros no estamos en la búsqueda de reforzarnos en el arco. Gracias. 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 Gracias.